Haya los valores de a, b y c para los cuales la función f de x igual a a x cuadrado más bx más c partido x cuadrado menos 4 tiene como asíntota horizontal y igual a menos 1. Y un mínimo en 0,1. Bueno, una asíntota horizontal es que el límite cuando x tiende a ese número. El límite cuando x tiende a infinito da menos 1. El límite cuando x tiende a infinito de este chorizaco. ¿Vale? Menos 1. Ya sabemos que este límite se define dividiendo, como tienen el mismo grado numerador y denominador, a entre 1. Pues ya sé que a es menos 1. Es que no... No puede ser de otra manera. ¿Vale? Entonces, sabiendo que a vale menos 1, o sea, que f de x es realmente menos x cuadrado más bx más c partido x cuadrado menos 4, ¿qué puedo hacer? Tiene un mínimo en 0,1. Tengo ahí otro dato. Que f de 0 es 1. ¡Ajá! Entonces, si sustituyo x por 0, me queda f de 0, que es 1, es igual a c partido menos 3. Por tanto, c tiene que ser menos 3. Menos 3 es menos 4. 1 menos 3. ¡Ay, verdad! Menos 4, ahora los borgatos. Estaba pensando en el ejercicio de antes, cambiar 3 por el 4. Estaba yo con el 3 obseccionado. Menos 4. Menos 4. ¿Qué? Que ya solo queda la b. Ya solo queda la b. Que eso se saca de que la derivada... Voy a escribir la función. Como la llevamos, tenemos... Menos x cuadrado más bx. Menos 4 partido x cuadrado menos 4. Vamos a derivar. Y sabemos que la derivada en 0 es 0. F' de x sería... Menos 2x más b por x cuadrado menos 4. Menos... 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 x cuadrado más bx menos 4 por 2x partido x cuadrado menos 4 al cuadrado. Pues eso al sustituir x por 0 tiene que dar 0. Así que me puedo ahorrar de operar un montón. F' de 0 que es 0 porque tiene un máximo, un mínimo en 0. Es igual a... Sustituyo en el numerador. El denominador me da igual. Sustituyo la x por 0 y me queda... B por menos 4 menos... Menos 0 igual a 0. Así que B es 0. Y me queda que la función es... Menos x cuadrado menos 4 partido x cuadrado menos 4. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Pues espero.